1. La lealtad no se le pide a nadie. Esto es una verdad muy triste, pero muy cierta. No puedes controlar la lealtad de las personas. No importa lo bien que te portes con una persona, no importa el trato o la importancia que le des. Quien no sabe el valor de las cosas que le das, siempre puede fallarte tarde o temprano. ¿Y sabes qué es lo más triste aún? Que muchas veces son las personas en quienes tú más confías, las que te fallan, las que te mienten, las que te decepcionan o traicionan. Triste, pero muy cierto. Y quizá tú alguna vez experimentaste algo así en tu vida, y hayas comprobado lo mucho que duele que una persona en la cual tú hayas confiado tanto te fallara. Y es cierto lo que dicen. No es lo que te hicieron lo que más duele, sino quién te lo hizo. Porque cualquier persona puede tratar de hacerte daño, pero en realidad solo pueden lastimarte las personas que para ti son importantes. Pero así es la vida. ¿Y qué le vamos a hacer? No podemos cambiar a las personas, ni controlar sus acciones. Quien no merece estar en tu vida simplemente se irá, sin importar lo que tú sufras. Sin embargo, debes entender que la vida continúa. Y por muy importante que hayas sido una persona en tu vida, si te ha lastimado, lo correcto es sacarla de tu vida. Que no siga ocupando un puesto que no le corresponde en tu vida. Lo peor que puedes hacer es aferrarte a esa persona, a pesar de que no te valorara. Recuerda, en tu vida también habrá personas pasajeras. Pero no sabrás quiénes ni cómo son. Solo lo descubrirás con el tiempo. Porque ellas mismas te demostrarán cuánto valen. Sin embargo, no es tu culpa llegar a confiar tanto en esas personas. Porque no puedes controlar la lealtad de las personas. No puedes interferir para evitar lo que no te gustaría. No es algo que se pida o que se dé por obligación. La lealtad es una decisión. Quien no fue leal contigo, fue porque así lo quiso. Así que una persona no te falla por accidente. Y claro, también habrá personas que luego de fallarte o lastimarte, te pidan perdón. Pero debes saber que ya todo es en vano en ese momento. Y ya todo se ha acabado. Porque la confianza es igual que el vidrio. Una vez que se rompe, es imposible que vuelva a ser lo que fue. Por eso recuerda, la lealtad no se le pide ni se le ruega a nadie. Solo es leal contigo quien te quiere, quien te valora y te respeta. Solo te es leal quien te tiene como alguien muy importante en su vida. Solo te es leal quien no quiere perderte. Por eso recuerda, no dar tu confianza tan fácil. Sin embargo, esto no es algo que de alguna manera duela menos. Porque muchas veces nos fallan personas tan cercanas. Personas que nunca te imaginaste. Y es triste pero cierto. Pero a veces las personas que más quieres, son en las que menos puedes confiar. Número 2. No esperes nada de nadie. En la vida muchas veces nos decepcionamos mucho. Por la razón de que muchas veces esperamos que otras personas nos entreguen lo mismo que nosotros les entregamos. Y esto no siempre es así. A veces queremos que nos den la misma importancia y prioridad que le damos a a alguien. Pero esa persona simplemente no lo hace. Y bueno, no puedes obligar a nadie a que sea como tú quieres. Esa es la realidad y muchas veces duele aceptarla. Pero como lo dijo alguna vez un sabio, no esperes nada de nadie. De los demás solo puedes esperar lo que ellos son. Y no lo que nosotros somos. No lo que nosotros damos. Y vaya que esto es muy verdadero. Y seguro que muchas veces lo has comprobado en tu propia vida. Seguro que recuerdas a una persona por la que alguna vez lo diste todo, lo entregaste todo, y al final te quedaste sin nada. Al final esa persona por la que lo diste todo simplemente te abandonó. Es por eso que no hay que esperar nada de nadie. No porque de sinceridad las personas serán sinceras contigo. No porque seas leal te van a ser leal. No porque ames a alguien te amarán igual. Pero así es la vida. En la vida muchas veces actuamos esperando a recibir lo mismo que nosotros estamos dispuestos a dar. Sin embargo, luego nos damos cuenta de que en realidad no somos igual de importantes para una persona. A veces tarde nos damos cuenta de que dimos demasiado por una persona que ni siquiera lo merecía. Y cuando no recibimos la misma importancia, la misma prioridad o la misma atención, cuando no nos dan lo mismo que entregamos, solemos siempre enojarnos o ponernos tristes. Dejamos que la impotencia nos controle y nos dejamos vencer. Y está bien, está bien que esperes mucho y que sepas cuánto vales. Pero si ya te has dado cuenta de que esa persona no te va a dar lo que esperas, lo que buscas o lo que necesitas, por favor aléjate de ahí, porque no podrás ser feliz así. Y no es que esperemos demasiado de las personas, sino que solo queremos un poco de lo que damos. Queremos saber que también nos dan la misma importancia. Pero muchas veces, algunas personas no son capaces de valorarte. Y eso lo debes entender. No estés en un lugar en donde no valoran tu presencia, donde no aprecian ni un poco lo que das. Sin embargo, si alguna vez sufriste por esta causa, recuerda, no esperes nada de nadie. Porque de las personas solo podemos esperar lo que ellos son, y no lo que a nosotros nos gustaría. Y pues eso no lo podemos cambiar. Tampoco debemos sufrir por alguien que no nos valora. Lo correcto, y lo lógico que debes hacer, es alejarte. Número 3. Todo sucede por una razón. Todo en la vida tiene un porqué. Y muchas veces cuando algo nos pasa, no podemos hacer nada más que gastar toda nuestra energía en sufrir o llorar. Muchas veces hemos sufrido por personas, que luego nos damos cuenta de que no valían la pena, y que no eran tan importantes para nosotros. Pero en ese momento era todo lo que queríamos. Sin embargo, mañana entendemos lo que hoy parece que no tiene sentido. Muchas veces nos hemos quejado de la vida, diciendo por qué me pasa esto, o por qué la vida es tan injusta. La vida no es injusta. La vida solo te da lecciones de una manera que no tengas deseos, de volver a pasar por lo mismo. A veces, hemos sufrido las consecuencias de nuestros propios errores, por confiar en personas equivocadas, por creer en personas que mienten, o por hacer cosas que ignorábamos las consecuencias que podrían tener. Pero recuerda que todo es experiencia para la vida. Todo cuenta, y lo importante es lo que tú puedas aprender de cada lección. Lo que viene primero es el sufrimiento, cuando te lamentas por algo, y luego comienzas a entender un poco las cosas. Y una vez pasado el tiempo, comienzas a reír al recordar por lo que ayer sufriste. Debes saber una cosa, no puedes perder, solo puedes aprender. Quienes te lastimaron no ganaron nada, pero tú ganaste una experiencia. Ganaste sabiduría y experiencia, cosas muy importantes en la vida, con las cuales puedes afrontar las nuevas cosas de la hora. Los que te lastimaron te hicieron más fuerte, los que te mintieron te hicieron más sabio, y los que te traicionaron, te han hecho valorar más tu confianza, y evitar dársela a cualquier persona. A veces nosotros hemos pensado que algo que nos sucedió, solo nos ha dejado cosas malas. Pero no es así, porque al final, solo quedan cosas buenas, solo es que muchos no lo saben ver. Muchas personas dicen que algo que vivieron, les ha destruido, pero no es así. Solo es que se dejaron destruir, porque cuando algo malo te pase, tú tienes la decisión de usarlo a tu favor, o en tu contra, permitiendo que te dé fortaleza, o dejar que te destruya. No vivas en una mala etapa de tu vida. Debes salir de ahí. No ganas nada viviendo en tu pasado. Debes ser consciente que todo en la vida sucede por algo, y lo malo no siempre deja algo malo, pues muchas veces es todo lo contrario. Solo debes dejar que el tiempo te dé las respuestas que buscas, y que aclare las dudas que hoy tienes. Y recuerda que no debes lamentarte por aquellas personas de tu pasado. Si salieron de tu vida, fue por una razón, porque estaban de sobra en tu vida, y no te hacían bien. Así que no te lamentes si te han traicionado, mentido, o engañado. Al final siempre las personas te demuestran cuánto valen, y no necesitas a personas así en tu vida. Debes aprender a dejar ir a quien se haya ido, y entender que todo sucede por una razón. Algunas personas se van de tu vida para que puedan entrar otras, y quizá ahí encuentres lo que siempre buscabas. Solo acepta lo que sucede en tu vida, permite que la naturaleza siga su curso, y deja que la vida fluya.